servicio lateral. Otro problema para León es el caso del Gallo Vázquez. Él en su horario ahorita, después de una semana, debe traer como las 6, 7 de la mañana en Bielorrusia. El larguísimo viaje desde Bielorrusia para llegar el miércoles por la noche, difícilmente le va a alcanzar al Gallo para los 90 minutos. Y, puede ser, Boseli le pega, pelota que bota, la busca Caicedo, antes llega...